Martina, tienes que ponerte hasta tu slime. ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué hacen? Estamos haciendo unos slime lavados. Un enjuague lavador. El mejor que este será el tuyo y este va a ser el tuyo. ¡Ah, no! Tú estás limpiando el tuyo y yo limpio el mío. Oye, ¿y por qué hablan como mexicanas? No estamos hablando como mexicana. ¿Por qué así hablan las youtubers? No sé. Es que yo en Chile hablo así. Ya, sin ocupar tanto jabón. ¿Ya? Yo me dedito con esto, parece una pechuga muerta. A ver, vamos a dejar este que repose mientras... A ver, tú ahí vamos a dejar este para que se repose ahí. Va a estar ahí. Y mientras yo voy a ayudarle a Martina. Vamos, Martina. Sé que lo viene. Esto parece como una... A ver, Martina, premen. Esto parece una pechuga. Esto parece una pechuga. Apretando, 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 apretando. Esto yo no sé, no sé, no hay que echarle agua. ¿Qué es la cama? Sí. Bueno, chicos y chicas, aquí sí terminó el mío. El mío ya está pegajoso. El mío no queda tan pegajoso, pero bueno. Y así se sacó todo el COVID que había en el suelo. Muy bien. Cero COVID. Hasta luego. Hasta luego. Es una culebra. ¿Lego? Hasta luego. Es una culebra, mira. Es que es una culebra. Ya, chao, de pide. Es una culebra. Chao. Chao.